Buen día, Doc. Buen día, Ariel, y a todos. Bueno, muy bien. Acá Tatiana está mareada. ¿Le podemos dar algo para el mareo, Doc? Como cuando uno sube a un barco, un bote. Un dramamine. Un dramamine y punto. ¿Le explicamos algo? Sería tarde. Eso se toma una hora antes del mareo. ¡Oh, buen dato! Así que ya. Pero dijo varias cosas muy interesantes. Muy breve, antes de entrar de lleno. En Las Vegas, varios dueños del casino tuvieron padres, algunos de los padres, que sufrieron Alzheimer. Y por eso hicieron una donación con la cual construyeron uno de los centros de investigación de Alzheimer más importantes del mundo. Que además lo diseñó un arquitecto muy famoso, Gary, que se caracteriza porque tiene todas paredes curvas. Uno lo mira de afuera y dice cómo puede haber un edificio ahí adentro. Pero es uno de los centros de investigación más importantes. Uno no se imaginaría la ciudad del pecado que tiene esto que es realmente único en el planeta. Con respecto a lo que hablaban de ejercicio, me da un poco de tristeza que hablen de tanto de máquinas y veo que no han, o que han olvidado los siete minutos científicos en que no necesitan ninguna máquina, es solamente voluntad. Y acuérdense, no hay que proponerse un objetivo. La gente, todo el mundo se propone objetivos. Todas las personas se proponen el objetivo, ya sea con el instrumento musical, con el idioma o con el ejercicio. Para el verano voy a tener el físico y ahí es cuando la gente falla. La energía hay que ponerla en el camino, en el minuto a minuto, en el día a día. Hoy me levanto y hago el ejercicio o toco el instrumento o aprendo el idioma. Pero obviamente con una clase de ejercicio, de yoga o de guitarra, nadie aprende nada de eso. Entonces, ese camino, con respecto a la bicicleta, una idea también lo hemos dicho, pero es bueno porque por ahí alguna persona está pensando me voy a comprar la bicicleta fija y tiene una bicicleta. Que recuerden estos aparatos que hay, en que uno apoya la bicicleta que tiene y la misma bicicleta que usa para salir afuera, en su casa se transforma en fija y estos aparatos son muy, muy buenos. Uno les puede poner resistencia, mide la velocidad, son simples, no caros y tienen esa doble función o permiten tener la bicicleta para circular y además como fija en la casa. Y un comentario importante, Ariel, para vos, o estimulando lo que vos haces, que hablaron de los suplementos alimentarios como de las cosas más vendidas en Internet, que la gente sepa, por supuesto, yo no quito ninguna libertad y cada uno puede comprar lo que quiere, pero que sepan que no existe evidencia científica en ningún atrabajo del mundo que diga que los suplementos alimentarios ayuden a prevenir algo, ya sea la pérdida de memoria, la presión o a favorecer la extensión de la vida, no existe esa evidencia. Sí que ciertos productos, como los frutos secos, por supuesto, que se compran en ese tipo de lugares y otras de estas, eso sí produce salud arterial, lo hemos dicho, lo que es la dieta mediterránea, parte de la dieta mediterránea. Yendo ya a la pandemia, y ustedes hablaban ahí de alguna contradicción, también Tatiana dijo que hay dos pandemias entonces en el país y en el AMBA, por supuesto que hay una diferencia enorme y hay que marcarla. Y nosotros hemos propuesto que haya una doble cuarentena. Los números en el mundo son así, 7 millones de infectados, más de 400.000 muertes, 100.000 infectados por día, y la preocupación es que la mayoría ahora están viniendo de Sudamérica. No hay duda que Brasil, ya vimos lo que pasa, ¿no? Pero Perú, Chile, etcétera, contribuyen. O sea, tengamos claro, por un lado, que esto no es una gripe, se ha confirmado. También se ha confirmado lo que muchos decían, en 70 días esto desaparece, muere, bueno, ya sabemos que los que dijeron eso estaban equivocados. Ayer llegamos al día 80 de la cuarentena nuestra. Tatiana comentaba, se posterga la cuarentena, pero al mismo tiempo se flexibiliza. Entonces, si ustedes suman la flexibilización autorizada, más la cantidad de gente que rompe la cuarentena, que sabemos que cada vez es más, mientras más flexibilizada oficialmente, son más los que se pueden, digamos, entre comillas, colar en esa flexibilización, el aislamiento es relativo. Pero lo bueno, lo de pensar, porque lo hemos dicho mucho, es tendría que haber una doble cuarentena, en que mucha gente tendría que tener una actividad bastante libre, con distancia, con máscaras, etcétera, pero muy libre todos los días. Y la restricción, y el cuidado, el apoyo del Estado, tiene que ser en los lugares que son los focos súper contagiadores. Y ya sabemos, el geriátrico, un refugio para la gente que vive en la calle, por supuesto que los barrios de bajo o muy bajo nivel económico, esos son. Y por último, hay un método que se está usando hoy en día, se sigue usando para justamente monitorizar y estar seguro que no haya un brote, en Europa, en muchos países, buscan el virus en el agua de cloacas. Ellos saben el agua de la cloaca de qué zona viene, de qué barrio, de qué manzanas, de qué lugar viene. Si en esa cloaca, si en esa zona de descarga, encuentran virus, saben que ahí hay alguien que está infectado y antes de que haya un brote, pueden ir a buscar quién puede ser. Entonces, analizar el agua de cloacas es una forma de prevenir más muy simple. Bien, perfecto, Doc. Traigo, o te pregunto esto de que en Italia siguen insistiendo con que el virus envejece. básicamente que cambió, que la carga viral es menor en los pacientes que se ven hoy con respecto a hace un mes atrás. ¿Es verdad esto? A ver, empecemos diciendo que puede ser verdad. Envejecer es una, para ahí, un término no específico, pero que haya una adaptación del virus que ataca y daña al cuerpo que lo recibe al huésped, alguna forma de adaptación que un virólogo nos podría explicar mejor puede llegar a ser. Me parece que una mejor explicación es esta. Al comienzo en Italia, como en Brasil ahora, como en Nueva York hace un par de meses, nadie prestó atención a la epidemia que llegaba, que era una pandemia, se estaba transformando en pandemia. Nadie prestó atención. Acordémonos del famoso partido de fútbol en Bérgamo, etcétera. Hoy en día, aunque ya pasó, ellos tienen una curva con forma de campana perfecta, que quiere decir que están bajando los contagios, aunque siguen teniendo una cantidad diaria y está latente, pero tienen muchísimos menos, el sistema de salud está fuerte, pero la gente, aunque sea inconscientemente, no actúa igual que en enero de este año. La gente tiene distancia, muchos usan máscara, la gente se higieniza más. Entonces, es que se debilitó o que ya hay incorporado un distanciamiento que hace que el virus no encuentre tanto huésped lábil. La gente mayor se debe cuidar más aún que fueron las peores víctimas. Entonces, hay varias razones de ese tipo y probablemente en Italia especialmente, hasta el 10%, no más que el 10%, pero hasta el 10% de las personas ya tuvieron la enfermedad y entonces tienen una defensa de los que estuvieron enfermos. Entonces, yo creo que una suma de todo eso o multiplicación de ese efecto hace que el virus no esté haciendo el daño que hizo hace dos meses, están en verano, por más que vimos que el calor no lo frena como sucede en Brasil, pero puede ser un virus estacional que sea mucho peor en el invierno y ellos están en el verano. Entonces, hay una cantidad de razones que uno puede explicar por qué ahora no está haciendo, lo que quieren decir con eso es que no está haciendo el daño que hacía antes y la gente por ahí piensa en mutación, eso es científico, a propósito, habla de envejecimiento o debilidad del virus porque sabemos, eso se puede estudiar muy fácil, se le saca una foto secuenciando la genética y se ve que no ha mutado significativamente, no es que mutó y se hizo más débil, pero son otras razones me parece a mí. Bien, Doc, perfecto. De todas maneras, lo que decían ahí era que, igual para aclarar a la gente, no hablaban de inmunidad en grupo, hablaban de una, digamos, adaptación del virus. Tenés razón, no, no, lo que están diciendo queda claro, están diciendo que la gente que se puede infectar y que no tuvo la infección, si se infecta, no tiene la versión que tenía antes. De nuevo, en enero, febrero, cuando empezó en Italia, el señor de 85 años estaba en la calle o en la cancha de fútbol de Bérgamo. Entonces, primero, que es el más afectado, severamente afectado. Segundo, se llenaron los hospitales, las clínicas. Todo eso contribuyó a la gravedad del problema. Entonces, no, no, queda claro que lo que están diciendo es que a la gente que no estuvo infectada y que puede sufrir la infección, como que la versión fuera más débil, más suave. Creo que se suman esos factores que yo acabo de decir, que hay que estar atento igual, que hay que seguir esperando la cura en una pastilla o en la vacuna y esperando que llegue el invierno europeo para confirmar si efectivamente es un virus que se quedó número uno. Ya sabemos que no desapareció en 70 días, que vino para quedarse, pero que por ahí, como pasó con la influenza, ¿eh? Hubo virus de la influenza que fueron más débiles de lo que se pensaba o se hicieron más débiles. Pasó con la influenza actual, con la que tenemos actual, ha sido mucho más fuerte, con el de Hong Kong del año 68, que no fue tan fuerte como se pensaba. Sucede esto con los virus. Eso sí que no es inesperado, que no es raro. Bien, Doc. Te hago la pregunta que todos hablan y ya se preguntan, ahora empiezan a cuestionar los barbijos. La Organización Mundial de la Salud nuevamente ahora saca un comunicado que si tenés más de 60 años, te recomiendan utilizar un mejor barbijo, tres capas, etcétera, etcétera, que el barbijo médico te recomiendan de alguna manera, que los barbijos de algodón se mojan, entonces empiezan a ser un problema. ¿Qué pensás? ¿Cuál sería la reflexión? Que tengo un tema personal con los barbijos porque con vos los propusimos acá antes de que se hicieran. Sí, es el primero usted, Doc, que empezó con el barbijo a darle máquina. Nosotros juntos en este programa. Pero no, pero ahí está la ciencia. Cuando uno hace ciencia, como decía Churchill, nada me impide ser más inteligente todo el tiempo y si me equivoqué en algo cambiarlo, pero no lo cambiaría. Lo más importante son las máscaras o barbijos. Se sabe que solamente hay que hacer distancia social fundamental, la distancia física, la distancia física fundamental. El aislamiento en algún momento, no 80 días como llevamos, pero en algún momento el aislamiento es fundamental. Pero barbijo, máscara y lavarte las manos disminuye cerca del 60% de la epidemia. Por eso otras epidemias pasadas se han manejado más que nada con higiene, por ejemplo. Ahí tenés una gran parte. Nunca estuvo el mundo aislado en ninguna de estas epidemias previas que hubo hace los últimos 40 años. Nunca se aisló el mundo entero. Pero barbijo no hay duda. Barbijo, más solo lavado, ahí ya reducí 60%. Con respecto a lo que está diciendo vos, es verdad que han aparecido trabajos que muestran que, por ejemplo, el personal de salud que está en contacto con pacientes con COVID-19 no puede estar con ningún barbijo que no sea el N95. Porque los demás los pasa. Ya el detalle, si el de algodón que tenga el papel absorbente en el medio o el algodón con varias capas no protege, no estoy seguro. No confundamos a la gente porque también salió un trabajo publicado que sugería que habría que taparse los ojos incluso para el público general. Yo mantendría fuertemente el concepto del barbijo y su utilidad que no se discute porque hasta hay una utilidad indirecta. Fíjate vos que hay un investigador que publicó algo muy serio y muy interesante, casi entretenido en una parte, que es alguien que diseñó un aparato para medir la distancia entre las personas y lo que quiso estudiar es si usar barbijo aumentaba la distancia entre las personas y efectivamente lo confirmó sin duda en varios países que las personas cuando ven gente con barbijo se mantienen más distantes mientras que se están con gente que no tiene barbijo no importa el momento de la pandemia que sea y los muertos que haya todos los días la gente se acerca más. O sea que fíjate vos que hasta indirectamente el tema de tener un barbijo aumenta la distancia entre las personas una utilidad indirecta más allá de frenar los virus que salen de la boca y de la nariz. Y este hombre y la investigación también era interesante porque estudió los jugadores de fútbol con ese aparato que medía la distancia para saber si había una distancia especial que mantenían los jugadores de ciertos equipos que aseguraban que ganen más o menos los partidos y comprobó que no hay tal cosa que no es que los equipos que ganen más ganan porque mantienen una distancia especial entre los jugadores y también usó su aparato para las vacas para medir si había alguna distancia o movimiento desplazamiento de las vacas que producían más leche que otras y confirmó interesantemente que las vacas que tienden a acercarse más a otras mientras están pastando comiendo pasto son las que más producen leche fíjense que eso revela un tema quizás emocional déjame que lo diga entre comillas para un animal pero un tema emocional de sociabilización en que es positivo como lo es para los seres humanos pero resumiendo no podemos cuestionar en absoluto la máscara no estoy seguro que debamos sugerir que se cambie las características o materiales de las máscaras en el tema de salud es otra cosa pero todos debemos usarlas se han probado altamente efectivas bien doc super claro entonces el barbijo fundamental lavarse las manos y tal vez si sos una persona que sos muy vulnerable bueno usar la mejor máscara o barbijo que puedas conseguir y tratar de lograr algo que sería interesante hablar con el jefe de gobierno de la ciudad u otras autoridades la hora de oro la hora de oro en varios países se usa que es eso que en un momento del día me parece razonable por ejemplo entre las 11 y las 12 del mediodía no puede salir nadie más que las personas que tienen más de 75 años o que son vulnerables por alguna razón de enfermedad y de inmunidad entonces en ese momento en la calle solo están esas personas y así te aseguras que no se van a cruzar con alguien joven que está yendo a trabajar todos los días o con un chico que pueden estar infectados asintomáticos y acuérdense los asintomáticos se sigue probando de la forma que quieras ha salido una lista publicada hace muy poquitos días que confirma en cárceles en varias cárceles de Estados Unidos hasta 70% eran asintomáticos perdón hasta 70% eran COVID positivo en la cárcel y el 90% eran asintomáticos y entre muchos ejemplos más un crucero argentino que salió de Ushuaia a los 8 días tuvo una persona a bordo con fiebre un pasajero tuvieron que volverse un crucero turístico fueron a Montevideo y el 60% estaban infectados 80% asintomáticos entonces hay muchísima gente asintomática que puede contagiar la hora de oro podría ser para las personas mayores para los más vulnerables y más allá de que como vos muy bien decís usen una máscara o cuidados especiales en todo sentido reservarles un momento porque hemos hablado de los chicos hemos hablado de nosotros poder salir a correr pero hablemos de la gente grande que está encerrada en la casa y también tienen que salir al aire libre y poder moverse un rato está bien me parece una excelente idea doc para cerrar te pregunto si hay algún nuevo medicamento para tratamientos y demás lo que si leímos 47 medicamentos que ya existen podrían servir hay centenares que se han probado hay formas de probar experimentalmente en laboratorio con animales especialmente infectados se prueban medicamentos que por alguna razón porque hay miles de medicamentos pero algunos tienen alguna forma de mecanismo como se vio con los de la presión arterial por ejemplo uno muy popular que no se discutió tanto se habló del antiparasitario argentino pero no se habló tanto de un protector gástrico un simple protector gástrico de venta libre en Estados Unidos que mirá que en Estados Unidos para comprar un remedio de venta libre en la estantería te diría que solamente el paracetamol pero también de venta libre y así se han probado como decís vos cerca de 40 uno que es un tratamiento para la esquizofrenia antihistamina clínicos progesterona hormona de las mujeres cantidad de medicamentos han mostrado que quizás puedan ser efectivos y se están probando ahí tienes una de las formas de cortar la pandemia de tres hay una de tres o se descubre un tratamiento muy efectivo que cure la enfermedad entonces no importa tenerla la vacuna que previene la enfermedad o la inmunización en rebaño que no va a ocurrir o que causaría muchas muertes pero si hubiera inmunización en rebaño también se acaba la pandemia esas son las tres formas se están investigando distintos medicamentos pero la realidad lo único que hay ahora aunque nosotros dijimos que el remdesivir antiviral mostró efectividad en estudios pero fue muy modesta la efectividad realmente probablemente lo más efectivo son las transfusiones de plasma cuando te inyectan cuando le inyectan al enfermo el plasma de alguien que se curó que le da los anticuerpos que generó la persona para curarse entonces el que está enfermo y está enfermo porque no pudo generar anticuerpos o no genera los suficientes recibe los anticuerpos útiles de otra persona y eso ha ayudado y se ha visto bastante no hay un resultado definitivo todavía pero hay bastante evidencia de que sería positivo eso es lo más sólido y si tienen razón se están probando decenas de medicamentos para ver si alguno es más efectivo que el resto bueno Doc como siempre es súper claro volvemos a hablar esta semana ¿te parece? cuando sea Ariel los encuentro bueno muchas gracias Doc por tu tiempo gracias bueno muy bien a seguir con el barbijo lavarse las manos la distancia social y bueno por ahora eso es lo más seguro que tenemos es verdad llegó para quedarse por un rato por lo menos llegó para quedarse y hay que cuidarnos entre todos iremos viendo como vamos saliendo de a poquito ¿cuándo nos daremos un abrazo? bueno ya en diciembre yo desde que estoy acá nunca nos dimos un beso no llegué nada nada no hay más que codo y el codo también hay que dejar mi amor porque si escupió estornudó te conté bueno no escupa el codo Rinali siempre buscando roña si tosés y destornudás y después te hace el codo no pero es la verdad chicos bueno está bien hágase cargo Rinali